¡Hey! ¡What's up, amigos! Gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video informativo de Dragon Ball Xenover 2 El día de hoy con la nomad XR es el evento de Rake de Broly Malvado El mismo está disponible desde ya hasta el próximo miércoles 10 de enero Y para acceder al evento tendremos que ir a la esfera sub que está atrás de la zona de tiendas ¡Hey! Te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali Todas las recompensas del evento están en la descripción del video Recuerden que por tenerlas todas tendremos que hacer mínimo 50 mil de daño a Broly Sin más, espero este video les haya informado Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima